Un breve de un minuto de las cortadoras manuales de UBARN Arrancamos con la K760 Cut & Break, una cortadora de doble disco Con su barreta para la remoción, permite el corte al ras Y la gran diferencia, tiene 40 cm de profundidad Un equipazo realmente para lo que es construcción, para lo que es abertura Seguimos con la K760, un equipazo también que le sigue a la K760 Y es de 5 HP, tiene disco de 14 pulgadas, permite con menos esfuerzos maximizar el tiempo de uso Se usa para canidades de agua, para hormigón, la usan los bomberos en rescate Y pasamos a la K970, K970, la diferencia también es un disco de ticoanillo 14 pulgadas, un equipo de 94 cm3, para verduras pequeñas, medianas, con profundidad de 27 cm Y por último, la preferida de los ferroviarios, para disco abrasivo K1070 Rail, permite hacer cortes eficientes, rectos, gracias al accesorio ¡Gracias!